¡Juega conmigo, César! Alguien vendrá a jugar. Muy bien. Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá. Juegos sabrá. Podrá cantar. Disfrutará. Alguien vendrá hoy a jugar. ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará. ¡No puedo ya esperar! Haremos tantas cosas juntos este día. ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá a jugar. Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá y se unirá. Que para todos hay un lugar. Alguien vendrá hoy a jugar. ¡Juega conmigo, César! ¡Sí! ¡Juega conmigo, César! ¡No! ¡Hola! Yo soy Aurora. Y estoy aquí con mi súper amigo, el Come Galletas. ¡Hola! Y jugaremos a... El Come Galletas dice... Así es. Ahora, a ver... ¡Come galletas! Decir... ¡Comer galletas! ¡Espera! 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 ¡Come galletas! ¡Come galletas! Es una buena idea, pero antes de comer las galletas imaginarias, tienes que hornearlas. ¿Hornearlas? Sí, hornearlas. ¿Ser muy cierto? Yo no pensar en eso. Sí, pero es muy sencillo. Tranquilo. ¿Qué hacer? Primero, tienes que revolver la masa de galletas imaginarias. ¿Está bien? Porque las galletas están hechas de masa. Sí, está bien. ¡Ah! ¡Come galletas! Es decir, revolver... ¡Masa de galletas! Vamos a ver, a ver... ¡Ah! ¡Revolver! ¡Revolviendo! ¡Bien revuelta! ¡Revolver! ¡Bien revuelta! ¡Listo! ¡Suficiente revolver! Ahora, ¡comer galletas! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Come galletas! ¡Aún no! Ahora, tienes que amasar la masa de galletas hasta que quede plana y hay que usar un rodillo. ¿Entendiste que son galletas imaginarias? Sí, pero serán galletas imaginarias deliciosas. Muy bien, muy bien. Amigos, tomen su rodillo. ¡Tomen su rodillo! ¡Sí, así! ¡Vamos! ¡A amasar! ¡A amasar! ¡Sí! ¡A amasar! ¡Bien amasada! ¡Muy bien! ¡Suficiente de amasar! ¡Ahora a comer galletas! ¡No, no, no, no! ¡No, come galletas! ¿Y ahora qué, Aurora? ¡Aún no están listas! ¡Todavía no están listas! ¡Ahora hay que cortar las galletas con un molde para galletas! ¡Cortar galletas con molde! ¡Sí! ¡Y ustedes! ¡Ahora tomen su molde para galletas! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡A cortar! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Ay, excelente! ¡Vete bien! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Basta de cortar! ¡Ahora a comer galletas! ¡Ay, espera! ¡Come galletas! ¡Aún no! ¡No es el posible! ¡No, no! ¡Ya falta poco! ¡Pero ¿sabes qué? ¿Ahora qué, qué? ¡Ahora tenemos que hornear las galletas! ¡No están cocinadas! ¡Cocinar galletas! ¡Cocinar las galletas! ¿Y si usar microondas? ¡Ser más rápido! Supongo que se puede. ¡Usa tu microondas imaginario! ¡Intentar eso! ¡A ver! ¡Meterlas! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Bien! ¡Y ahora esperar! ¡Din! ¡Ya! ¡Ya están! ¡Ahora hay que sacarlas! ¡Eso es! ¡Ahora a comer galletas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Come galletas! ¡Falta una cosa! ¡Ay, no ser posible! ¡Falta una cosa! ¿Qué? ¿Ahora ya no vamos a comer galletas o qué? ¡Lo sé, lo sé! ¡Pero sabes qué? Están muy calientes. Tienes que dejar que se enfríen. Las galletas imaginarias pueden quemar la lengua. ¡Ser cierto! ¡Yo no querer eso! ¡Está bien! ¿Qué hacemos? ¡Ya lo tengo! ¡Les soplaremos a las galletas! ¡Bien idea! ¡Aquí vamos! ¡Sopla! ¡Y ustedes! ¡Fu! 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 ¡Yo! ¡Bien hecho! ¡Yo! ¡Revisar! ¡Oh! ¡Están ricas y calientitas! ¡Sí! ¡Ya no queman! ¡Yo comer galletas! ¡Sí, galletas! ¡Es que... ¡Ay, qué sabrosas! ¡Come galletas! ¡Te comiste todas las galletas! ¡No puedo comer ni una! ¿Aurora? ¿Qué? Yo guardarte una galleta imaginaria. ¡Ay, gracias! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Provecho! ¡Tener una para ustedes! ¡Aquí está! ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encanta jugar en la computadora! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Esos deben ser los calcetines de verniz! ¿Jugamos a pares perfectos con los calcetines de verniz? Lo que tienen que hacer es buscar el calcetín que sea igual al que está colgado aquí arriba. ¿Listos? Este calcetín es morado con puntos verdes. ¿Ven a su pareja? Es el mismo morado con puntos verdes, pero tiene otra forma y no tiene dedos de paloma como los de verniz. ¡Oigan! ¡Ese es mi calcetín! Este de aquí tiene dedos de paloma, pero es todo verde. Queremos un morado con puntos verdes. ¿Dónde puede estar? ¿Qué tal este? Es morado con puntos verdes y tiene dedos de paloma. ¡Muy bien! ¡Hicimos un par perfecto! ¡Vamos a intentar con otro! Este calcetín es dorado. ¿Qué calcetín es su pareja? ¡Oigan! Este es dorado. No se puede usar con los pies. Es un instrumento musical. Un saxofón. ¿O debo decir un calcetinófono? Este calcetín es dorado. ¿Podrá ser? ¡Lo es! ¡Hicimos un par perfecto! Intentemos con uno más. Verniz está muy a la moda. ¿Pueden ver otro calcetín rosa con encaje? Este de aquí es rosa. Pero necesitamos uno con encaje. Este podrá ser como el que está colgado. Veamos. Es rosa. Tiene encaje. ¡Son exactamente iguales! Hicimos un par perfecto. Y ahora mi parte favorita. ¡El desfile de pares perfectos! ¡Desfile en calcetines! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias a ti, Verniz! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola! Soy yo, Archibaldo, su amigo azul que baila y se menea. Oigan, si van a jugar con alguien... ¿Y no se les ocurre qué juego jugar? ¿Saben qué pueden hacer? ¡Voz de aves! ¡Sí! ¡Voz de aves! Así es como las aves hablan entre ellas. Y nosotros haremos... ...tres voces diferentes de aves. Ahora... ¡Hora de cantar! ¡Oh, hola! Llegan justo a tiempo. Vamos a cantar el buggy de voces de aves. Y ustedes también pueden cantar. ¡Sí! ¡Solo observen a las aves y canten con ellas! ¡Vamos, vengan todos a cantar las voces de aves conmigo! ¡Vamos, vengan todos a cantar las voces de aves conmigo! ¡Primero al ritmo de los patos te digo cómo lo vas a hacer! ¡Prepárense para hacer cuac! ¡El pato de allá te acompañará el hara cuac! ¡Tú repetirás sí! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Vamos! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Qué bien las voces de aves hoy aquí cantarás! ¡Vamos, vengan todos a cantar las voces de aves aquí! ¡Sabadubat, sabadubat, hey! ¡Vamos, vengan todos a cantar las voces de aves conmigo! ¡Para el ritmo de gallinas te digo cómo lo vas a hacer! ¡Vamos a hacer como gallinas! ¡Prepárense! ¡Ahora la gallina te acompañará! ¡Ella cacarea, tú repetirás sí! ¡Pap, plap, plap! ¡Clápetl, plá, 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 plá! ¡Clápetl, plá, 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 plá! ¡Vamos! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Qué bien las voces de aves hoy aquí cantarás! ¡Las voces de aves! ¡Y ahora todos vamos a aletear como las aves! ¿Listo? Estiren los brazos y aleten. ¡Aletea! ¡Flap, plap, pli, flap, plá, plá! ¡Yo seré un búho que contigo lo hará! ¡Empezará! ¡Uh, uh, tú repetirás! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, di, a, ju! ¡Vamos! ¡Jut, hut, hut! ¡Jud y a, hut! ¡Jut, hut, hut! ¡Jud y a, hut! ¡Muy bien las voces de aves hoy aquí cantarás! ¡Al ritmo de aves! ¡Dum-pi-di-dum-pi-dum! ¡Dum-pi-dum-pi-dum! ¡Las voces de aves! ¡Yo! ¿Quién te enseñará? ¡Yo! ¡Y ahí lo tienen! ¡Tres voces de aves! ¡El pato! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuaciri-cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuaciri-cuac! ¡La gallina! ¡Plop, plop, plop! ¡Plop, plop, plop, plop! ¡Plop, plop, plop! ¡Y el búho! ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, Archibaldo! ¿Por qué no hacemos una despedida de aves? ¡Oh, qué buena idea! ¡Empecemos ya! ¡Muy bien! Pot, 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 pod, adiós. Pot, 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 pod, adiós. ¡Adiós! Pot, 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 pod, adiós. Pot, 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 pod, adiós. ¡Pot, pot, 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 pot! ¡Aurourita, ¿y eso qué fue? ¡Ah, esa fue una despedida de curruca azulada come fruta rosada! ¡Ah! Pot, 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 pat, pat, adiós. ¡Adiós! Pot, 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 pat, 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 adiós. ¡Adiós! Pot, 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 pat, pat, adiós. Pot, 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 pat, adiós. ¡Ah! ¡Adiós! Ah, 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 ah.